Hola, soy Viviana Jesús Paya Vargas, me encuentro con nuestra maestra de ciencia, tía Costanza Redondo. ¿Cómo está tía? Muy bien, gracias Vivi. Qué bueno, tía, ¿nos contará de qué trata esta Feria Científica? Bueno, la Feria Científica Cormún de este año tiene como objetivo utilizar la ciencia como una herramienta de desarrollo en el área socioemocional y se presentan todos los colegios que pertenecen a la Cormún. Es una feria que se realiza todos los años, lleva por lo menos 15 años ya realizándose y es una experiencia que permite mostrar a la comunidad el trabajo que se hace tanto en talleres científicos, talleres de medio ambiente como en las clases de ciencias naturales. El hecho de que nuestras profesoras de ciencia estén participando en la red, que se hayan capacitado en un verano y han dado tiempo de su descanso para poder formarse y trabajar en cómo trabajar la investigación con los estudiantes, es de verdad un éxito que siento que está aportando a la formación de los estudiantes de nuestro colegio. ¿Y por qué cree que es importante para la comunidad escolar? Bueno, cualquier tipo de Feria Científica permite que los estudiantes puedan conocer el trabajo que se hace dentro de las salas de clases permite que los estudiantes puedan desarrollar distintas habilidades científicas y de esa forma también comprender los fenómenos que ocurren a su alrededor. Muchas gracias, tía. Me despido para el taller No te informo. Siganme en nuestras redes sociales. Gracias por todo. Bye. Bye.